Por error humano el comandante Julio César Martínez Arredondo, comisario de la Policía Federal en Yucatán, indicó que la gran mayoría de los accidentes carreteros se deben a causas humanas, y no por fallas mecánicas o falta de señalamientos viales. En el caso del entronque de Tetis, donde han ocurrido varios accidentes en las últimas semanas incluso con víctimas fatales, indicó que han sido por lamentables errores humanos. Explicó que el problema en ese punto es la falta de precaución de los guiadores, ya que se realizó una inspección física de esa zona, y se detectó que se cuenta con los señalamientos adecuados, y una correcta visibilidad en todos los frentes. Indicó que no se tenía el número de percances que se han registrado en ese lugar, pero de acuerdo con nuestros archivos, por lo menos han sido cinco los accidentes de gravedad que han ocurrido en ese punto, en poco más de un año. Según los datos de la Corporación Federal, el 80% de los accidentes se deben a un error del conductor, el 7% al vehículo, el 9% a los agentes naturales, y el 4% se debe al camino. Los factores humanos que propician accidentes son, conducir bajo los efectos del alcohol, medicinas o estupefacientes, realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor, por ejemplo, no respetar los señalamientos viales, conducir a exceso de velocidad, produciendo vuelcos, salida del automóvil de la carretera, derrapes, salud física del conductor, como ceguera, daltonismo, sordera, y conducir con fatiga, cansancio o con sueño. Los factores del vehículo o mecánico son, vehículo en condiciones no adecuadas para su operación, sistemas averiados de frenos, eléctrico, dirección o suspensión, mantenimiento inadecuado del vehículo. Los factores naturales son, niebla, humedad, derrumbes, zonas inestables, hundimientos, y finalmente, las condiciones de la carretera son errores de señalamientos viales, carreteras en mal estado o sin mantenimiento, baches, hoyos, pavimento deteriorado, y falta de pintura y reflejantes en las líneas centrales y laterales de la carretera. El jefe policíaco, entrevistado en el marco del anuncio de la carrera atlética, indicó que los percances en la mayoría de los casos son prevenibles, y exhortó a respetar los límites de velocidad, no manejar cansado o bajo los efectos del alcohol o las drogas, así como respetar los señalamientos viales. Explicó que la Corporación Federal, mantiene operativos permanentes en todos los tramos carreteros del estado con la finalidad de evitar hechos viales. Hasta el día de ayer, en el estado se habían registrado 209 personas fallecidas por hechos de tránsito, la mayoría de estas fatalidades han ocurrido en tramos federales y en el periférico de Mérida, David Chang Kamal. Mérida, David Chang Kamal.